La pataleta presidencial, columna de Álvaro Ramírez González. El ex ministro Alejandro Gaviria pronostocó en un show del famoso Juampis como sería el arranque y el despelote del gobierno de Gustavo Petro. Con ese pronóstico que se cumplió al pie de la letra Gaviria quedó catalogado para el circo como el gurú de la política colombiana. Y no era para tanto, yo no solo lo sabía sino que también lo anuncié varias veces y muchísimos otros columnistas y líderes de opinión como Enrique Peñalosa. Era muy fácil adivinar, solo devolverse al periodo 2012-2015 cuando Petro fue alcalde mayor de Bogotá. Un verdadero circo. 96% de incumplimiento del programa de gobierno, según el análisis de Peñalosa. Su desempeño gerencial entonces es una copia idéntica de lo que está pasando hoy. La única diferencia es que en esos tiempos no funcionaba el Twitter. No hay pues, tal gurú. Genio y figura hasta la sepultura es una máxima que no ha fallado nunca. La pataleta presidencial de hace pocas horas en el consejo de ministros fue brutal. Jamás hayan visto a los ministros a Petro totalmente desenjalmado. El motivo no podía ser otro. El gobierno no está ejecutando. Yo diría, no está funcionando. Yo he entregado mi vida por estas ideas, gritaba Petro, y nada de esto está funcionando. Faltan solo 12 días para que Petro llegue a su primer año de mandato, con unos resultados realmente lamentables. Es este su gobierno el de peor ejecución en todos los tiempos. Ha transcurrido ya el 60% del año 2023 y el gobierno Petro apenas llega a una ejecución presupuestal del 23%. A estas alturas ya han salido ya 11 de los 18 ministros. Uno con desempeños opacos y otros con escándalos vergonzosos como el es embajador Armando Benedetti. Es toda una torre de Babel. Pero además la inflación se está devorando a la clase media y mandando a la miseria a los pobres. Colombia es hoy la campeona mundial de la muerte y no de la vida. Nunca antes habían ocurrido tantas masacres y tantos líderes sociales asesinados. Siete departamentos en guerra total entre narcos. La fuerza pública maniatada no puede intervenir. No pudo sacar a los delincuentes de la primera línea de las cárceles. Sus procesos de paz con el ELN y los demás grupos terroristas no avanzan. No le creen. No le temen. La economía cayendo y las inversiones locales y extranjeras paralizadas. Con la caída del dólar, las exportaciones colombianas están todas en crisis y se avecinan muchas quiebras. Y los ingresos del estado en caída libre por sus erráticos anuncios con el petróleo y la caída de la divisa extranjera. Y las reformas llegaron y nadie está viviendo sabroso fuera de Plancia Márquez y Verónica Alcocer. La popularidad de Petro se desfundó por su caótica gestión y además por incumplido. No llega a ninguna parte. Todos se quedan esperando. Su imagen internacional está por el suelo por las desafortunadas declaraciones y exposiciones que ha hecho por donde pasan. Solo recordar el discurso de la asamblea de la ONU donde planteó que el petróleo era el peor que la cocaína. O el discurso en Alemania lamentando la caída del muro de Bernín, que la celebran todos los alemanes y el mundo entero. Administrar para quienes estudiamos esa profesión es un arte y una ciencia. Eso fue lo primero que escuché en mi universidad de ACVID. Arte porque exige condiciones personales, con amabilidad, disposición de trabajo, energía, conciliación, paciencia, negociación y mucha responsabilidad. Ciencia porque sumadas a esas condiciones personales hay que utilizar las herramientas que la academia nos dio. Contabilidad, costos, estadística, finanzas, tributaria, legal, marketing, sistemas y legislación laboral. Son algunas de las herramientas que usamos cada día los administradores de empresas. Si ustedes analizan el perfil del gobierno Petro, verá muy claro que allí no hay arte, ni tampoco ciencia. Es un mar de improvisaciones en manos de un equipo de incompetentes, bajo la doctrinaria dirección de un lunático. El ministro del interior, el canciller y la ministra de vivienda alistan maletas. Estás ya en desgracia con el primer mandatario. Así es y así será todo el mandato Petro. No hay un solo pronóstico favorable. Y la pataleta de hace pocas horas no es otra cosa que la sintomatología de una infección que invade al gobierno. La incompetencia.